Recién arranca el programa y ya te invito a viajar. ¿Qué te parece si me acompañas? Porque llegó el momento de ir a los Estados Unidos para visitar uno de los talleres especializados en los clásicos americanos Pontiac Trans Am. La estrella del taller es el famoso modelo de la serie El Auto Fantástico. No perdamos un minuto más y vamos a verlo. Me llamo Rick Deiters y soy el dueño de Trans Am Specialties of Florida. Esta compañía es la consecuencia de mi obsesión por el Pontiac Trans Am. Cuando era niño vi la película Smokey and the Bandit y sentí que me había pegado un rayo. No podía pagar un auto así y siempre quise tener uno. Cuando me mudé a Miami, donde se encuentra Trans Am Specialties, mi primer objetivo era comprar un Trans Am. Ese auto comenzó toda esta compañía. Esto de Trans Am Specialties comenzó en mi cochera. Tenía un Trans Am 79 destruido que compré en un concesionario local de Miami y comencé a aprender acerca del auto. No sabía nada de él. Nunca me había sentado en un Trans Am hasta los 32 años aproximadamente. El problema es que ese auto no era exactamente lo que quería, pero era un Trans Am y por eso había comprado el auto. Yo quería un modelo 77, igual al de Smokey and the Bandit, pero ese auto no existía en esta región. Pero fue ese auto el que me llevó a aprender del Trans Am y especializarme en la marca. Lo curioso fue que vendí ese auto a un señor de Tampa y con ese dinero compré el auto que quería, un Trans Am negro como el de la película que me hizo tan feliz que hasta quería dormir en el auto. Tenía una obsesión con ese auto. 1977 fue un año muy importante para el Trans Am. En ese año salió el llamado Frente de Batimóvil. Esta edición especial fue el auto seleccionado para la película Smokey and the Bandit y por ser edición especial se lo pintó de negro con gráficas doradas y tiene también detalles de pintura dorados. Las llantas de acero son las originales del 77. Este auto tiene un diseño increíble, con tomas de aire en los costados y una en el centro del capó con el logo de 6.6 litros. Un aspecto interesante de este modelo era el uso del techo en T que consistía en unas escotillas en el techo. En el 77 los fabricaba la compañía Hearst y ellos también lo instalaban, no Pontiac. El spoiler trasero le daba un aspecto muy deportivo al auto, pero tenían una función. Me dijeron que a altas velocidades da más estabilidad y aerodinámica al auto. El logo de Trans Am está en varios lugares. Atrás, en el spoiler y adelante, en los guardabarros y también en la trompa. El escape es algo para remarcar. Venía con escape dual, con salidas en ambos costados, lo que le daba un toque deportivo también. Los espejos y las rejillas en los costados también aportaban al hermoso look del auto que lo convirtió en un ícono. ¿A dónde vas? No te muevas de ahí porque esto recién comienza. Todavía nos queda mucho más del garage. Continuamos en los Estados Unidos porque la recorrida por el taller de los Pontiac Trans Am tiene para mucho más. Más de 30 autos de primera categoría. Y además, allí conoceremos todos los secretos de este modelo. 1979 fue un gran año para Pontiac. Nunca vendieron tantos Trans Am como en ese año. Se vendieron más de 119.000 unidades. El modelo 79 tiene muchas mejoras de estilo. La trompa nueva, spoilers de otra forma y luces traseras nuevas. Pero lo mejor fueron las mejoras de performance. En el 79 se podía conseguir este auto con mejor suspensión, llamada WA-6, con frenos a disco en las cuatro ruedas y con motor Pontiac 400 Performance Pack mientras tuviera transmisión de cuatro velocidades. Este lo restauramos para un cliente. Está en óptimas condiciones. Es un 400 de cuatro velocidades y 84, edición limitada. Se hicieron solo 1.100 unidades así. El auto es una gran inversión a futuro y seguramente su dueño se divertirá mucho manejándolo por la ciudad. Este hermoso Trans Am tiene debajo del capó el último motor 400 disponible para estos autos. 1979 fue el último año para el 6.6 litros y solo estaba disponible para autos con transmisión manual. Reconstruimos el motor para obtener más de 400 caballos de fuerza. Y si bien no es la potencia de fábrica, todavía se ve bastante como de fábrica. Quitando los cabezales de aluminio que fueron pedidos por el cliente, se puede decir que se ve como salía de fábrica. El motor de 6.6 litros o 6.600 centímetros cúbicos era el más grande disponible en el mercado en 1979. Este motor era más grande que el de cualquier Camaro o Corvette y más poderoso también. La revista Car & Driver dijo que nunca habría otro igual y era cierto. 79 fue el último año del 400 y este auto lo tiene con transmisión de cuatro velocidades. Como verán, no solo tiene calidad de exposición, tiene gran performance y mucha potencia. Eso es lo que obtienen cuando vienen a Tramsan Specialties. That's what you get when you come to Tramsan Specialties.